AÍ LOS BALAS. COMPANIERO, NICO LOS CHINOS SE SALVAN. HOY A LAS CINCO DE LA MAÑANA LE HAN METIDO BALA A ESTE CHINO. PERO POR EXTORSIONARLO, QUE SERÁ. LE HABLA LA BALA, LA BIENTA, Y AHÍ ESTÁN LOS CASQUETES DE BALA. COMPANIERO, LA ÚLTIMA, Mira, acá la bala cayó, acá dentro del 47, hombre. Ha chocado para este lado. Mira, acá está la bala, acá está la bala, mira. Acá está, mira. Dos ataques en menos de una semana. La criminalidad se ha encargado de convertir una actividad tan cotidiana como subir a un bus de transporte público en una acción de alto riesgo. Le han bajado la llanta y ahí están los casquetes de bala habitados. Ahí están las balas tiradas en el piso, compañero. El último jueves, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a un bus de la ruta A de la empresa Tuchiza, conocida como Los Chinos, en el paradero Chillón, en Puente Piedra. A los pistoleros no les importó que la unidad esté llena de pasajeros para disparar a mansalva. Y vinieron una moto lineal, se le cruzó al compañero y le metió cinco balazos al carro. Dos de ellas cayeron a la llanta, que la bajó la llanta, y tres fueron hacia la carrocería. Y le dijeron, solamente esto es una advertencia, nada más. Advertencia que se repitió este martes por la noche, esta vez en la encenada, paradero inicial de la misma empresa. Dos criminales dispararon hasta cinco veces contra dos unidades. Los vidrios rotos y el registro de los proyectiles eran las evidencias de la ferocidad del ataque. Acaban de meter bala ahorita acá al parero. Cuatro o cinco balazos ha sido, ¿no? Las puertas están abiertas porque los carros guardamos acá, ¿no? Llegamos de trabajar, guardamos el carro y nos vamos a nuestra casa. Y han venido y han disparado, han estado esperando y han disparado. Contra nosotros los conductores nadie se ha venido a hablar, nadie nos ha mandado una llamada, una tarjeta, no, nada, nada. En el lugar del atentado, aún habían trabajadores que afortunadamente no resultaron heridos. Mira, atravesado del 47 la puerta, como está abierta, o mira, chato, metió directo, ha pasado acá. ¿Y qué tal? ¿Qué huevo estaba acá o en la puerta? Mira. Acá ganamos el día a día, nosotros venimos a trabajar, estamos 18 horas trabajando, 16 horas trabajando para llevarnos nuestro dinero, ¿no? Pero no tenemos seguridad de nada. Tras recibir estos dos amedrentamientos, en menos de una semana, los conductores de las 100 unidades de la ruta A decidieron suspender sus labores de manera indefinida. Indican que los administradores de la empresa no les informaron de algún mensaje extorsivo. La situación es difícil, o sea, nosotros tenemos familia, carga atrás, ¿no? Y ponte que esa bala perdida te caiga a uno de nosotros. La ruta A de los chinos une Lima Norte con Lima Sur. Los vehículos parten desde la calle Las Palmeras, en Puente Piedra, y pasan por las avenidas Cordialidad y los próceres de Guandoy, para entrar a la Panamericana Norte. Luego toman toda la vía de evitamiento para llegar a la cuadra 8 de la avenida Lima, en Villa El Salvador. Solo hoy, alrededor de 100 mil usuarios se vieron afectados debido a la paralización. En tanto, los conductores niegan haber recibido mensajes extorsivos directamente. Exigen a los representantes de la empresa y a la policía garantizarles la seguridad correspondiente para retomar sus labores.